Muy buenas a todos y una vez más muchas gracias por su gran apoyo Ya somos 2000 suscriptores en esta comunidad Y eso que ha pasado casi un año desde que llegué a los 1000 subs Así que me alegro por ello Hasta parece que fue ayer que hice este video del especial de los 1000 suscriptores Eso si aún no monetizo el canal pero pues como digo ahí la llevo poco a poco Y bueno lo que vine hoy quise a compartir con ustedes mi vida gamer que llevo hasta el momento Así que comencemos que esto va para largo Así que si quieren traigan sus palomitas o su botana o su bebida favorita Todo empezó por ahí del año 1989 o 90 más o menos Cuando mi mamá y yo visitamos unos primos como era de costumbre los fines de semana Uno de ellos que era 3 años mayor que yo sacó una pistola naranja Y se ponía a matar unos patos que salían volando de la pantalla de la televisión Claro le acaban de comprar la NES que por entonces le llamábamos Nintendo Yo solo me quedaba viendo como jugaba mi primo con la pistola Mientras me iban de comer a veces tortillas de harina con mantequilla En ese entonces solo solía ser un espectador más aún no un jugador Ya tiempo después me animé a usar la pistola Solo me acuerdo que al principio jugaba con la pistola pegada a la pantalla para matar los patos fácilmente Hasta donde recuerdo solo llegué al nivel 40 La verdad aún no tenía nada de interés por programar el otro juego incluido en el cartucho que era el Super Mario Bros Solo acostumbraba a ver a mi primo como intentaba pasarse los 32 niveles del juego Y pues preferiría mil veces jugar a los patos Y ya otro tiempo después finalmente me animé a jugar al Mario Al principio no sabía que te podías mover en el aire Así que batallaba para atinarle en golpear los bloques de interrogación Y claro ya con el tiempo iba agarrando experiencia en el juego Así que como verán mi primer juego fue el Dog Hunt y luego Super Mario Bros Llegó el día 25 de diciembre de 1990 Y empezaba a abrir regalos de navidad hasta que brí uno grande y vaya sorpresa Que era nada más y nada menos que la NES La misma consola que tenía mi primo Mi mamá y yo la conectamos en la tele de la cocina con mucho gusto Y me ponía a jugar ahora sí al Mario por horas y horas Y claro preferiría ahora mil veces jugarlo que a los patos Caso contrario al año pasado Bueno esta es la cocina Todavía no estaba aquí este refrigerador Pero por aquí me acuerdo que estaba más o menos en esta esquina Bueno por aquí estaba la tele Yo estaba por aquí más o menos en esta parte Bueno esta como ven Se puede decir que fue uno de los mejores días de mi vida La verdad no me acuerdo por cuánto tiempo jugaba al Mario Pero según mi mamá jugaba unas 4 horas seguidas Eso sí posteriormente cuando tenía escuela Ella solo me permitía jugar los fines de semana Y claro siempre y cuando no tuviera exámenes Posteriormente me daba curiosidad de probar esa misteriosa opción del 2 player game Básicamente era lo mismo que el 1 player game Solo que al quitarte una vida Mario se volvía de blanco y verde Y el control ya no te respondía Pensé que se me había descompuesto la consola o algo parecido Así que mejor me seguí conformando con el 1 player game Y fue en la casa de un amigo cuando nos poníamos a jugar al Mario de los jugadores Y pude controlar ahora sí a ese Mario de blanco y verde Claro en ese entonces aún no sabía inglés Tampoco aún conocía el nombre de Luigi Hasta que salieron los primeros juguetes de Mario en McDonald's Mi mamá solía ir al video centro más cercano de nuestra casa A rentar películas Y vio que había disponible juegos de NES para retratar bien Así que me llevó a ese video centro Gracias a ese curioso lugar Pude conocer algunas otras franquicias como BurgerTime, Battletoads, Mega Man 1 y 2 Highlight, Cobra Triangle, Solar Jetman, Eliminator World Duel Y Bionic Commando De esos que me mantenían muy entretenido Eran Battletoads y los Mega Man Ya que eran muy difíciles para mí Del Battletoads solo me quedé en las motos Y 10 años después pude terminar los 6 Mega Man Aunque eran emulador El Bionic Commando no me gustó mucho ya que no podía saltar En vez de eso usabas un gancho parecido al Hucho de The Legend of Zelda Mi primo me solía prestar también algunos de sus juegos Como Tortugas Ninja 2, Bart Simpson contra el Mundo y Kung Fu El de Tortugas Ninja 2 me sorprendió más Porque se jugaba de a dos simultáneamente Podría decirse que fue mi primer juego multiplayer Que jugué al lado de alguien más Al mismo tiempo Mi primo se sabía el truco de pulsar las flechas Y los botones en cierto orden Para poder saltarnos de nivel Y que empezamos con 9 vidas Recuerdo que por la noche en la tele Pasaban un programa llamado Intercontrol Conducido por Graciela Mauri Misma que años después pasara a conducir el cubo de Donalú En Intercontrol pasaban gameplays de algunos juegos de NES Y creo que también daban tips y trucos de los mismos Por lo que más me gustaba era que al final del programa Pasaban un concurso que a veces solían hacer Retas de juegos deportivos de NES Y de un mini juego que era como un simulador de Super Mario Bros En donde los niños pasaban por unos tubos Y recogiendo monedas Recuerdo que también solías armar un Tetris enorme Me acuerdo también que por las mañanas Antes de irme a la escuela Pasaban las caricaturas de Mario Y a veces por la noche en el canal 5 También de un tal Capitán N Que tiene muchas referencias a juegos de NES Incluso también un show de comedias llamado Super Mario Bros Super Show En donde unos actores disfrazados de Mario y Luigi Pasaban a cantar ese legendario rap Y claro también pasaban las caricaturas de Mario por ahí Tempo después mi mamá y yo Íbamos ahora a otro videocentro Donde había más variedad de películas y juegos Y llegaran a tiempo algunos estrenos De ese lugar pude conocer otras franquicias Como Rack Riser 2 Tortugas Ninja 1 Pinbot Barker Beast Freak Shooting Key or Die Snake Rar on the Road Y por supuesto los juegos que me encantaron El de G.I.Joy Factor Antelgéptico Y el Super Mario Bros 3 Y de cual este último modo me lo regalaron en mi octavo cumpleaños Y que se convirtió en mi segundo vicio Y como dije antes El G.I.Joy es de los juegos con los que me estoy inspirando En hacer el joven Oscar San Tiempo después conocí el Mario 2 Del cual se me hizo muy raro Ya que no había bloques de interrogación Ni Goombas ni Koopas En vez de eso teníamos Navos y otros monstruos llamados Shy Guy La verdad no lo sentí así como el juego de Mario Por lo que me sorprendió fue que además de Mario Luigi Pueda jugar con Toad y la princesa Desde mi primo conocía los atajos Para llegar por lo menos al mundo 6 Años después y en un día soleado Estaba ya tratando de terminar mi tarea Y mi primo vino a mi casa Y me preguntó que si no me gustaría jugar al Super Nintendo Y yo me pregunté Super Nintendo Es como otro Nintendo pero más poderoso o algo así Eso me picó la curiosidad Así que terminé mi tarea Y una vez más fui a su casa Y vaya que era una consola diferente Controles con más botones Gráficos mejorados Un juego de Mario con un mundo más extenso Y curiosamente la consola era más pequeña que la NES Pero por alguna extraña razón no tenía ganas de jugar Y decidí mejor ver a mi primo jugar al gran clásico de Super Mario World Pero una hora más tarde decidí probar ese jugazo Pero lamentablemente el tomacorriente ya estaba muy caliente Así que tuvo que ser otro día que tenía que jugarlo Otro punto malo aquí fue que tuve que esperar 3 años Para poder tener mi propia Super NES Porque la única forma de jugarlo en ese entonces fue Ya sea en casa de mi primo o de mis amigos Con mi primo solía ir al segundo video centro Mencionado ahora a rentar juegos de Super NES Pero el único juego que estaba disponible y que yo recuerde Era el de Tortugas Ninja 4 Posteriormente le compraron el Street Fighter 2 Y el Mortal Kombat 1 Que por cierto que desde que tengo memoria Fue el primer juego violento que he jugado Aunque la verdad no me dancía mucho los juegos de pelea Y pues casi siempre perdía contra mi primo y sus amigos Así que decidí mejor jugarlos a mi ritmo Y contra el CPU cada vez que podía Y a escondidas a veces Al menos el Street Fighter Durante esos 3 años sin tener mi Super NES Seguía rentando juegos de NES Pero el único juego que me interesaba en ese entonces Fue el G.I.I. Joe Ya si no estaba disponible Tenía que rentar otro juego Recuerdo que también por mi ciudad Había locales y otras casas Donde podías jugar otro tipo de juegos Acá les llamábamos maquinitas Pero la mayoría de las veces Tuve que estar como espectador Ya que casi siempre estaban todas ocupadas Y por mucho tiempo Sin embargo Solo un juego de esos locales Me llamaba mucho la atención Y era esa versión mejorada de 16 bits De Tortugas Ninja 2 del NES Pero lamentablemente Nunca pude llegar a jugarlo en su tiempo Solo vi a mis amigos jugar el Street Fighter Me acuerdo que uno de ellos usaba Bison Y solo se la pasaba haciendo esta técnica De tornillo volador Sin embargo Notora la tristeza Ya que hubo un día en el que visité A mis otros primos por allá en Estados Unidos Y fuimos a un local de Pizza Hut A celebrar el cumple de alguien más Y vaya que ahí tenían gran variedad de maquinitas Y gracias a ello Tuve la oportunidad de jugar Algunos clásicos Como el Pac-Man femenino O sea Miss Pac-Man Y un juego de un calvo chino Que tira bolas de fuego No es Mario Estaban también Dick Duke Los Simpsons Y uno que otro juego de peleas Y un simulador de pinball Pero no tuve la oportunidad de jugarlos Lamentablemente Era nochebuena Y mi primo y yo Le estábamos escribiendo Nuestras cartitas a Santa Claus Él le pidió El juego en Mortal Kombat 1 Y yo no sabía que pedir Mi primo me dijo Que le pusiera Un Sega Genesis No sabía lo que era realmente Pero le hice caso Al final de cuentas Mi familia no sabía lo que era Por ese entonces El beso Me regalaron una bicicleta Por ese entonces En McDonald's Cuando me compraba Las cajitas felices Me salía los juguetes De un tal Sonic Me daba curiosidad Si este personaje Pertenecía a una caricatura O a un videojuego Y vaya que eran los dos Veía en la TV Comerciales de Sonic y Mario Como si estuvieran compitiendo Uno al otro Cada uno con su propia consola Mario con la Super NES Y Sonic con esa Sega Genesis Fue ahí cuando supe Su verdadero significado La verdad no paraban De pasar esos comerciales Donde una compañía Hablaba mal de la otra Y ya después Unos primos de Estados Unidos Nos visitaban A mi primo y a mi Y uno se trajo Una pequeña consola Blanca portátil Tamaño de un ladrillo De nombre Game Boy Con un juego de Mario Con un mapa También abierto Parecido al Super Mario World Donde le salen Unas orejas de conejo Y cuando se come la flor Solo le sale Una oreja singular De la cabeza De conejo Con ese juego Puede pasar el mundo del árbol Y claro Batallabas para ver Lo que pasaba en la pantalla Cuando lo tapaba la sombra Por lo que teníamos Que estar en el sol Pero bueno Llegó mi décimo cumpleaños Y ya estaban a punto De regalarme mi Super NES Pero por desgracia Ninguno de los que estaban En el mercado Incluía el Super Mario World Solo incluían El Donkey Kong Country Y uno de la Zelda Por azar Desde el destino Mis familiares Escogieron el paquete De la Zelda Mientras hacían fila Para pagarlo Yo tuve que ir A una zona gamer A probar el Donkey Kong Country Y vaya graficazos Que tenía Llegando a la casa Algo decepcionado Por no tener Super Mario World En mis manos No me quedaba otra Más que Ese juego de la Zelda Y vaya que tenía Un mundo héroe De explorar Cortando arbustos Rompiendo ollas Recoletando monedas extrañas Verdes Llamadas Rupees Matando enemigos Arrebanadas Encontrar varios Átems valiosos Visitando pueblos Hasta un castillo Y luego que puedes ir A un mundo alternativo Donde hay una pirámide Gigantesca en medio Y visitar otros calabozos Hasta andar con el jefe final En fin Cuanta libertad Y bueno Hubo varias partes Donde me quedaba Atorado Hasta averiguar Que más habría que hacer Para completar los calabozos O mazmorras Como quieran llamarle Pero ya después Hubo una parte Donde ya no supe Pues como avanzar Hasta que un amigo En la primaria Me llamó por teléfono Me dijo que en un programa Llamado Nintendomanía Dijeron que iban a pasar Un tip De la leyenda de Zelda Así que me puse A ver ese tal programa Para ver cual es ese tip Que iban a pasar Y vaya que una fata De la cual te ayudaba A transportarte A varias partes del mundo Y sobre todo A lugares desconocidos Así que me puse A jugar Y por supuesto Pude sacar la flauta Y así Pude progresar Con el juego Desde ese entonces Intenté no perderme Ningún capítulo De ese tal programa útil Llamado Nintendomanía Tiempo después A mi primo Le regalaron Un Game Boy Solo que no me acuerdo Con que juego Lo estrenaba Y ahora que también Ya tenía Super NES Pude ir más seguido A los locales Donde rentan Películas y videojuegos Aunque muchos De esos juegos Eran basados En caricaturas Como Animaniacs Bunkers Circus Mystery Mickey Mania Power Rangers Un juego Tortugas Ninja De peleas Toy Story Box Bunny El Pato Lucas Y claro Algunos clásicos Como Donkey Kong Country Super Turrican Mega Man X Stone Race FX Yoshi's Island Tetris Attack Super Mario Kart Capulínita O quiero decir Super Avenger Island Entre algunos otros Tiempo después Vi un comercial En la TV Acerca de un Donkey Kong Country 2 Pero aún no estaban Disponibles por mi ciudad Hasta más tiempo después Que una vez Que lo he probado Me sorprendió La cantidad De niveles creativos Y desafiantes Que tenía Superando así A la primera parte Tan bueno así era Y tan seguido Que lo pasaban En Nintendomanía Que lo exigí Para mi cumple Número 11 Y bueno Aquí lo tengo aún conmigo Recuerdo también Que en clases de computación Un profesor nos enseñaba En el laboratorio De cómputo Unos juegos de computadora Que eran unos clásicos En aquel tiempo Como el Buscaminas Un juego parecido A Space Invaders Que se llama Space Commanders Y el Alicat En donde conocí también Los discos de 5 y 4 Y ya en Navidad Del 1995 Antes de cumplir Los 11 años Me regalaron Un Game Boy Aunque no es blanco Como los que tenía Mis primos Sino transparente Y con el juego De Donkey Kong Land Juego parecido Al Donkey Kong Country 1 Y eso sí Tenía que jugar Con la luz prendida O cerca de una ventana Y claro Hubo momentos Donde me lo llevaba A varias partes Posteriormente Y escogí El Mario Land 2 Mismo que jugué El otro día Con mis primos De Estados Unidos Y ya meses después El 1 Sí Jugando cronológicamente Al revés Y bueno A punto de estar En secundaria Y en Nintendomanía Empezaban a hablar De un tal Nintendo Ultra 64 Una nueva consola Que prometía Revolucionar los juegos Y ya la mayoría En 3D También en ese entonces Solía acompañar a mi familia A un local Donde vendían Todo tipo de revistas Y entre ellas Vi una tal Club Nintendo Pero no quise hablar Porque creía que A mi familia No le interesaba No creía que me la compraba Ya que a veces me decía Que no traía mucho dinero Un mes después Por mi familia Favorita Y en la ventana Mostraba las revistas Recientes que acababan De salir Entre ellas La de Club Nintendo Les avisé que Vendían esa revista Ahí Por lo que Se animaron A darme dinero Y poder comprarla Y vaya que tenía Información Super necesaria Y tips de los juegos Que ya tenían Poco por salir Era como Un Nintendomanía Al alcance de mis manos Me pregunté también Por qué No vi esto antes Mi mamá me dijo Que me serviría Cuestiones de tener Pasión por la lectura Aunque como Era mucha info A veces no me daban Las ganas de leer Toda la revista En un solo día Aunque fuera por partes Pero aún así Poco a poco Empecé a tener Más ámbito por la lectura Al menos para esta revista Esta noche la seco Tanto la revista Me sonada Como Nintendomanía Todo el mundo Hablaba de Nintendo 64 Pero lamentablemente Se nos hacía algo caro Al menos para mi familia Así que dije En mi mente Ni modo Me la tengo que anotar Hasta previo aviso Y bueno sea como sea Llegó el 25 de diciembre De 97 Hubo sorpresas Las respuestas son Si y no Fui al árbol de navidad Para ver si Encontraba algo interesante Me encontré con un regalo Grande A mi nombre Y al abrirlo Vi la imagen De un control De Nintendo 64 Se me alentó un poco El corazón Y proseguí A abrir el regalo Ya más rápido Y dije No 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 Estaba ya más Emocionado Que luego Procedí Ir a mi cuarto A sacar todo Adentro de la caja Y vaya sorpresa extra Que no me venía Ningún juego Incluido Así que Me la tuve que anotar Como quiera Mientras tanto Me conformaba Con seguir jugando Con la Super NES Y luego Madonosear mucho Ese control Rao de 3 colmillos Que está como Para perforarse la panza Pero claro No todo estaba perdido Y afortunadamente En los video centros De mi ciudad Habían juegos De Nintendo 64 Para rentar Y el que estaba disponible Fue nada más y nada menos Que el Mario Kart 64 Así que Me puse primeramente A desconectar la Super NES Y conectar finalmente Mi Nintendo 64 Y ahora si Empezar a jugar Claro Aún no acostumbraba Agarrar el control Como se debía En este tipo de juegos Siempre lo agarraba De los extremos Y para manejar el personaje Tenías que usar El stick Y no la cruz direccional La fecha se hará Para el menos Seleccionar las opciones Intenté también A averiguar Como se movía la cámara Pero resulta Que los botones Son para usar los objetos Activar y desactivar opciones Y solo para Alejar y acercar Y acercar la cámara Eso si Tenía que anotar Cada rato Las tareas de Mario Y el de los demás personajes Pero en fin Juegazo Ya después Me acostumbré A sus voces Lamentablemente Mi primo ya no tenía Tiempo para jugar conmigo Ya que se iba A estudiar la prepa Posteriormente Probé El Star Fox 64 Del cual Me mantenía muy ocupado Pulsando repetidamente El botón A Porque si Son de esas personas Que les dan tentación De pulsar repetidamente Los botones Y luego El DJ con Racing Que fue con el que más Me ambicie Más por su modo de aventura Y fue el que rentaba Cada vez que se podía Otro juego que llegué a jugar Fue el Turok Dinosaur Hunter Nightmare Creatures Y el Wave Race 64 Finalmente Un amigo Me prestó El Mario 64 El juego que más Estaba esperando Para jugar Y vaya Que por primera vez Por primera vez Un Mario Donde suele saltar Y golpear Claro Aún no descubría Todos sus movimientos Ya que Solo me lo prestaron Por un día Aunque ya había visto Algunos tips En Nintendomanía Recuerdo que otro día Le cambié de canal A la tele Y vi un comercial De un time Playstation Aunque no le hice Mucho caso Ya que pensaba Que eso era Para gente muy adinerada Ahí mismo En la CQ En clases de computación Pude conocer Otros juegos De computadora Como el Solitario Skifri Wolfenstein 3D Y Gorilas Aunque solo me quedaba Como espectador Ya que como trabajamos En equipo Mis compañeros Se me decían Mucho más que yo Y casi no se pasaban El control O mejor dicho El teclado En ese entonces Aún no sabía Manejar bien una computadora Aunque llegué a conocer Los discos De 3 y medio Ya un sábado Finalmente fuimos Mi familia y yo A la tienda Para comprar El Mario 64 Y ya no tener que salir A rentar los locales Así ya no me quedaba Sin juegos disponibles Hasta que me daban ganas De invitar a gente Por suerte Tenía amigos Que me visitaban De vez en cuando Así que compartíamos Experiencias diferentes Meses después Llegó mi cumple Número 13 Así que mi familia y yo Una vez más Fuimos al supermercado A ver que otro juego Podía elegir Aunque ya me sabía De memoria Todo el juego De Digicon Racing Lo quería Sin embargo Mi mamá tenía razón De que ya le saqué Todo el jugo Al 100% A ese juego Así que procedíamos A escoger otro Y la única opción Que veíamos más viable Era el Banjo Kazooie La verdad No sé por qué no lo vi Ni lo elegí Y por qué preferiría más El juego de Digicon Racing Tal vez porque Se me hace un infantil No sé Así que procedíamos A comprarlo Y ya llegar a casi Al jugarlo Ha superado Mis expectativas Muchas cosas Por buscar Y encontrar Más entretenido Que Mario 64 Y mundos creativos Me alegra de equivocarme Y que ha valido la pena La única elección Con el tiempo He hecho nuevos amigos En la CQ Y cuando les tocaba Jugar a mi casa Se trajeron sus Cases de Super NES Y Nintendo 64 Y fue ahí Que por primera vez Tuve la experiencia De prestar juegos Con amigos Unos a otros Uno de ellos Me dijo que me prestaba El Mega Man X2 A cambio del Zelda De Super NES Así que acepté con gusto El intercambio temporal Posteriormente Me prestaron El Zelda De Game Boy O sea Link's Awakening A cambio De prestarles yo El Mario Land 2 Y así con otros juegos Así que gracias a ellos Que pude conocer El Zelda Link's Awakening Y gracias a mi Que ellos pudieron conocer El Zelda A Link to the Past Que tiempos aquellos Pero bueno Y por supuesto Que también hacíamos Retas de juegos Multiplayer Como FIFA Mario Kart 64 Star Wars 64 GoldenEye 007 Y alguno que otro Juego de lucha libre Incluso he ido a la casa De uno de ellos Y tenía una consola Algo antigua Se trataba Del Atari 2600 Junto con varios juegos Supongo que la consola Era de su papá O que se yo Y a decir que por eso La tenía Con ella tuve la oportunidad De conocer Otros clásicos Como Atari Sports Mario Bros Que pensé que iba a tener Desplazamiento Pero no fue así Donkey Kong Uno de carreras Con desplazamiento Lateral Y otro parecido A Space Invaders Pero que te robaban Frutas O sea como sea Tuve la suerte De probar Esta gran consola De los 70 Por ese entonces Nació también Mi otro primo Del cual lo mencionaré A partir de ahora Me acuerdo que también Cada vez que llegaba A la escuela Mis compañeros Me preguntaban Que Oye Oscar ¿Ya jugaste este tal juego? ¿Ya jugaste este otro tal juego? Y claro Algunos los he visto ya En la revista Club Nintendo En ese entonces Tanto en Nintendomanía Como en la revista Se empezaba a hablar Muy seguido De Zelda 64 Y que se procedía A llamar The Ocarina of Time Aún no llegaba La fiera de Pokémon Aquí en el continente Americano Pero creo que Al menos lo mencionaban En la revista Era como en noviembre Del 98 Y con ello Algunos de mis compañeros En la CQ Se trajeron La Game Boy Con sus versiones De Pokémon La verdad que No tenía mucho interés Por aquel tiempo Ya que solo eran Unos animales Que se quedaban Ahí parados Sin casi hacer nada Un amigo se trajo El manual de instrucciones Del Zelda Ocarina of Time Y vi En la imagen Que se mostraba Un mundo expandido Como yo suelo ver En Super Mario World Y el Zelda All in to the past Otro me preguntaba Que si me iban A comprar el juego Le dije que no se De hecho En dos revistas seguidas De Club Nintendo Se hablaba Mucho del juego Y bueno Era Navidad Y con ello Fui una vez más Al supermercado A tratar de comprarme El Zelda Pero eso Afortunadamente Ya se había agotado Tuve que esperar Hasta como finales De Enero de 99 Para por fin Tenerlo en mis manos Y ahora si Yendo de aquí Allá En un bosque Llamado Kokiri Aprendiendo a usar El Z-Targeting Aprendiendo a usar Los movimientos Hasta que ya No puede progresar Dentro del árbol Porque había Una telaraña Que me impedía El paso Y no sabía Más que hacer Aún no sabía Muy bien En inglés El otro día Decidí preguntarle A uno de mis compañeros De la Z-Targeting A ver como Poder seguir Progresando Dentro del árbol Y la respuesta Era que Tenía que Poner un palo En una antorcha Hasta que saliera Fuego de ahí Y luego Camarlo en una telaraña Que cubría una puerta De ahí Mi vicio Volvió Y pude progresar Con el juego Hasta vencer Al jefe de ahí Ya el siguiente día Llegaron mis compas De la Z-Targeting A mi casa A visitarme Y de ahí Me echaron Un poco la mano Con el juego Y fue ahí también Que por primera vez Conocí La llenura de Hyrule Que era un campo Muy extenso A explorar Muy al estilo De Retos de Wild Y que los eventos Cambiaban conforme Transcurría En el juego Y ahí fue cuando Entonces Supe que Por qué se hablaba Mucho del juego Incluso mis compañeros Compartían trucos conmigo Ya otros dos meses Después de la revista Vi en la portada Un tal Mario Party Que por lo que he visto Se trata de una serie De minijuegos Que hay que completar Lo llegué a retar Y efectivamente Era lo que pensaba Justo como en el juego De la Oca Lo raro fue que Casi no se hablaba De este juego En la CQ Pasaron como dos veces Y Nintendomanía Empezó a hablar De un tal Smash Brothers Que suponía ser Un juego de peleas De los clásicos De Nintendo Al principio pensé Que era un juego De peleas A estilo Street Fighter Porque no le presté Mucha atención Ya que no me gustaba Mucho ese estilo Así que me conformé Con solo ver Las imágenes De la revista Pero fue hasta que Un amigo de la CQ Se trajo el juego A mi casa Y vaya que me tragué Las palabras Era un juego De peleas Diferente a lo que Costuraba ver En Street Fighter Y Mortal Kombat Con cuatro jugadores A la vez Sin movimientos libres Haciendo saltos dobles O triples Y casi peleando En el aire A estilo de Dragon Ball Z Y dije Wow Ahora si estoy Mucho más satisfecho Comparado con las imágenes Que veía Este juego Si que merezco tenerlo Y así fue Hasta me dio un chance De jugarlo Dos días antes De mi cumple Número 14 Super Smash Bros Se convirtió En mi nuevo vicio De aquel tiempo Por ahí A mediados del 99 Mis compas De la CQ Me dijeron Cómo tener los personajes Secretos Por si llegara A comprarlo Y claro Ya después De la revista Lo pusieron Y así Me puse Llamándose a la hora Para tenerlos A todos Recuerdo también Llamarlo a la casa De un amigo Cuando íbamos a hacer Una tarea En equipo Y vaya experiencia Que viví jugando Lo día 4 Aunque muy raramente Jugamos por equipos Acá entre nos De los que jugamos Smash en mi salón Creo ser El tercero De los mejores Se empezó también En ese entonces A pasar el anime De Pokémon Que trataba De atraparlos A todos Y tener la más Fantástica colección De 150 monstruos Intercambiándolos Entrenándolos Y retarlos Con los de tus amigos Y eso me animó Y me despertó Más la curiosidad De tener Una de esas versiones En mi Game Boy Hasta querer también Estudiar la tabla Periódica De los tipos de Pokémon Que estaba disponible En la revista Club Nintendo Incluso también Se tenía la lista De los 150 monstruos Me acuerdo también Que había un póster Pero ya nunca Lo encontré También por ese entonces Empezó a hablar Del juego De Donkey Kong 64 Y suponía tener Mundos mucho más Extensos Que los de Banjo Kazooie Además de un tal Seida Gaiden Que suponía usarse Con el accesorio Disk Drive De Nintendo 64 Así que llegó Casi Navidad Del 99 Y una vez al supermercado Aprovechados mi familia Y yo para comprar El Donkey Kong Una vez disponible Aunque aún No lo podía abrir Sino hasta que Llegara Navidad Así que quise aprovechar También para convencerles De que también Quería el juego Pokémon Quería la versión amarilla Que se mostraba Recientemente en la revista Pero al parecer No estaba La primera versión Que vi en el mercado Fue la roja Así que procedieron A comprármela De Pokémon No pude completar El Pokédex Ya que ninguno De nosotros Tenía el Calilin Para antecabiar monstruos Solo fue una vez Pero aún así No pude tener los 150 Me acuerdo también En la revista Que nos decían Que guardáramos La Masterworld Para el final del juego Para atrapar A ya saben quién Y bueno Entramos al año 2000 Y en Nintendomanía Estaban mencionando Un Pokémon Stadium Donde podrías llevar A los monstruos contigo Y ponerlos a pelear Totalmente en 3D Con tus amigos Por lo que Como regalo De grabación De la seco Fuimos mi familia Y yo Para tratar de A ver si estaba Pero lamentablemente Aún no estaba disponible Así que aproveché Para seguir subiendo De nivel A mis Pokémon En mi versión roja Aunque lo hacía rápidamente Usando el truco Y ponerlos algunos A nivel 100 Para que una vez Que lo tenga En mis manos El juego del estadio Esté bien preparado Una vez que lo tuve Pues oh sorpresa Los entrenadores Y líderes De gimnasio También tenían Su Pokémon En nivel 100 Y el problema Es que solo tenía Conmigo 3 o 4 De ese mismo nivel Así que tenía Que elegir muy bien A mi equipo O mejor dejar De importar A mis monstruos De mi versión roja Creo que ni con Mewtwo Puede pasar el juego Aunque afortunadamente El juego tenía Opción para dejar Algunos de tu Pokémon De Game Boy Ahí mismo Como si fuera Un banco Pokémon Y así Pude obtener Los 3 iniciales En mi versión Estando ya en la prepa Y a finales De los 2000 Mi mamá Me metió A clases de computación Para poder manejar Bien una computadora Al menos lo básico Mismo donde me presentaron El juego de Mario Teaches Typing Que es un juego Educativo de Mario Para practicar Tu mecanografía Y otro juego De aventuras Exclusivo En PC No me acuerdo Como se llama Además de tener La oportunidad De jugar El solitario Por mi propia cuenta Y al Skifri También pude conocer Otro clásico Que es el Dangerous Dave Con el que me envicía Más en los recreos Y claro También en ese entonces Pude conocer muy bien El internet También lo que son Los emuladores Y ROMs Pero claro Aún no tenía Mi propia computadora En ese entonces Ni mucho menos Sabía programar También en ese entonces Mis ahora Es compas de la seco Y yo Nos empezamos a separar Y cada quien por su lado Ya que algunos escogió La especialidad de administración Otros contabilidad Otros electrónica Y yo escogí computación Más que nada Para saber Cómo se hacen los videojuegos Para celebrar Nuestra despedida juntos Organizamos una reunión En mi casa Y por suerte Uno de ellos Se trajo su Playstation Donde pude jugar Al Crash Bandicoot No me acuerdo Cual de todos Era Si la 1 La 2 O la 3 Y el Ride by Skulls Un juego de peleas Con voces japoneses En 3D Aunque ahí fue La primera vez Que conocí los tiempos de carga Y saber que se siente Esperar Unos 10 segundos A que empezara La acción del juego Ya meses después Volví a jugar a la Play Esta vez con mis nuevos Compas de la prepa Aunque solo hacíamos retas De Marvel contra Capcom El cual ya había visto Una versión del mismo En las maquinitas Me acuerdo que también Le pedí a mi mamá Una Play 1 Justo antes de Graduarme de la seco Pero pues la verdad Quien sabe que pasó Llegó casi navidad Y con ello El Zelda Gaiden Que ahora pasó a ser Mayor Asmask La verdad que Aún no estaba acostumbrado A esta nueva aventura De Zelda Ya que prácticamente Empiezas como Una especie diferente Que es un Deku En este caso Y que tienes tiempo limitado Para cumplir todas las misiones Aunque estés adentro De una casa Como quiera Pases el tiempo Así que tenía que empezar Muy bien A donde me llevaba Cada habitante De ahí Y afortunadamente Pude completar Algunas misiones Hasta recuperar La ocarina del tiempo Para retocer el tiempo Y tener más tiempo De completar Más misiones En ese tiempo Y llegar con el jefe final En su tiempo Y fue ahí Donde me comenzó Más el juego Hasta a mi mamá Le ha gustado Ya que procedíamos A comprarlo Poco después de navidad De hecho Cada vez que me atoraba Ella fue la que A veces me decía Que por qué no te vas aquí Por qué no te vas acá Y si haces esto Y si haces otro En fin Claro En ese tiempo También salieron El Banjo Y así poder terminar Ese clásico Con tiempo Y más calma También me acuerdo Que copié El Skifri Y claro Ahí fue Por primera vez Que usé El Paint Por mi cuenta Y también Usar Pixelar Sin que me diera cuenta Afortunadamente También venía El solitario Y un juego De pinball Eso sí Aún no tenía internet Así que tuve que Seguir utilizando Mi disquete Para pasar Algunas cosas Que descargaba De la escuela Como si fuera Una memoria USB Aunque lamentablemente No puede pasar Cosas debido a la capacidad Muy limitada De los disquets Pero ya posteriormente En la escuela Me enseñaron Cómo poder comprimir Cosas Y utilizar más De un disquete Para guardar Archivos en partes Me sentía Todo un hacker Mi primo Por entonces Cumplía como 4 años Y le regalaron Un Nintendo 64 Color naranja Transparente Junto con el juego De Scooby Doo Y dos controles Uno naranja Transparente Y otro morado También transparente ¿Saben para quién es ese? Para su hermanito Recién nacido Pero bueno Tiempo después Decidí ahorrar Mis domingos Para poder comprar Una Game Boy Color Pero ya la revista Con Nintendo Mostraron dos consolas Curiosas y extrañas Un tal Game Boy Advance Y un tal Nintendo GameCube Que sería el nombre Oficial del Dolphin En el caso del Game Boy Advance Se mostraba Dos juegos Super Mario Advance Y Mario Kart Advance Y para el GameCube Se mostraron Un juego de Luigi Dentro de una casa embrujada Una imagen Con 128 Marios Un Zelda Donde un Link adulto Lucha contra Ganondorf Y otro de unas criaturitas Parecidas a unas hormiguitas Leí también que el Game Boy Advance Iba a ser compatible Con juegos de Game Boy Y Game Boy Color Y que se podrá conectar Al Cubo S Así que Mi idea de tener Un Game Boy Color Automáticamente se ha destruido Y cambiar de objetivo Decidir ahorrar Para el Game Boy Advance Y de ahí Al GameCube Y así fue Llegué a comprar El Game Boy Advance En el supermercado Junto con el Mario Advance Así que podría decirse Que fue mi primer consola Que pude comprar Con mis ahorros Ya para mi cumplea Número 16 Compré El primer F-0 Que había El Maximum Velocity Ya posteriormente Llegué a conocer El remake De Super Mario World El Yoshi's Island Pokémon Rubí Y el Mario Contra Donkey Kong Aunque este era De mis primos La razón principal Por la que ahorré Para el cubo Fue por el Super Smash Bros. Melee Que lo habían mencionado En la revista Club Nintendo Por ese entonces El programa de Nintendomanía Ya había descontinuado Lamentablemente Pero en fin Era ya diciembre Del año 2001 Y con ello Pude comprar ya La Nintendo GameCube Junto con el Billy Solo que para guardar Mis avances Tenía que usar Una Memory Card De la cual ya había Escuchado en la era De Nintendo 64 Y del Playstation Así que Semana después Procedí a comprarla Para guardar A los personajes Y escenarios Que habían desbloqueado Ya en navidad A mis primos Y a mi Nos regalaron El Luigi's Mansion Un juego más Del universo de Super Mario Solo que En vez de saltar Usabas una aspiradora Y tenías que rescatar a Mario Gracias también En la que tuve Una Nintendo GameCube Pude conocer franquicias Como Pikmin Super Monkey Ball Que curiosamente es de SEGA Y el Wave Race Bluestone Cuyo personaje principal Lo vi por primera vez En los trofeos De Smash Melee Tiempo después Uno de mis compañeros De la SECU Me dijo que Sonic Había llegado a Nintendo Se me hizo difícil De creerle Hasta que finalmente Lo vi en la revista Decía también que SEGA Ha dejado de hacer consolas Debido al bajo éxito Que tenían últimamente Y ahora fue cuando Entendí Que el resto de sus franquicias Como ya ha mencionado Monkey Ball Y Crazy Taxi Están llegando A otras consolas ajenas Había visto también Que Sonic Iba a llegar también Al Game Boy Advance Afortunadamente Mis tíos Decidieron retarnos A mis primos y a mi El Sonic Avengers 2 Battle Que fue el que es El primer Sonic Que he jugado Y fue ahí que Por primera vez Sentí la velocidad sónica No se ustedes Pero las canciones De Escape from the City Y Live and Learn Se me hacen pegajosas Posteriormente Pude conocer más juegos De Gamecube Como Tortugas Ninja Star Wars Y Crazy Taxi Con el tiempo Mis tíos compraban El Sonic El Star Fox Avengers Y el Mario Sunshine Del cual Me recordó A Banjo Kazooie Por el mismo concepto De encontrar cosas Por los niveles La razón por la que Nos compraron El Star Fox Fue porque A uno de mis primos Le gustan los dinosaurios Por supuesto que Sabía que ese juego Era lo que iba a ser Supuestamente El Dinosaur Planet En el Nintendo 64 Por aquel tiempo Se mostraron imágenes Oficiales Del supuesto Zelda De Gamecube Y que resultaba ser De un link caricaturesco Y más infantil A mi mamá Le decepcionó Ese look Pero pasó el tiempo Y decidí Darle una oportunidad A este Zelda Wind Waker Y la verdad No estuvo tan mal La idea de navegar Por diferentes islas Y encontrando tesoros Bajo el agua Intenté ahorrar Para el F-0GX Pero afortunadamente Mis tíos lo compraron Aunque fue para mis primos Pero a final de cuentas Terminé quedándomelo yo Estaba ya En mi último año De prepa Y llegaban Alumnos nuevos En mi salón Uno de ellos Le gustaba jugar Al King of Fighters Así que En el laboratorio De computo Sacó un CD grabable Y pasó sus ROM simuladores Casi a escondidas En algunas computadoras Para así Hacer retas A algunos de nosotros Cuando no estaban Presentes los profesores En aquel entonces Solían jugar Al King of Fighters 2001 y 2002 Otros se ponían A jugar A los Metal Slug Juegos de disparos Tipo contra Me acuerdo que también En la prepa Se organizaba Un torneo De King of Fighters 2001 Aunque no pude ganar Ni una Ya después Le pedí prestado A ese cuate El disco Para poner Tener mis propias Copias piratas De los King of Fighters Y los Metal Slug Así pude también Conocer otras franquicias Como Samurai Showdown Y su papa Un juego tipo arcade Que me terminó Gustando más Que todos los demás Por ese tiempo Ya no solían Comprar juegos Muy seguido Ya que empezaba A entrar A la universidad Tiempo después A mi primo Le regalaron Su propio Nintendo Gamecube Junto con el juego De Mario Kart Double Dash Juego que a mi también Me gustó Por las carreras En pareja Permitiéndote así También poder llevar Dos items contigo Y cambiarlos Conforme a la situación Aunque tenía Muy pocos modos De juego Estaba ya En la universidad Y empezaba a ver Noticias de videojuegos Por internet Y olvidándome así Poco a poco De la revista Club Nintendo Me llegó un correo Cerca de una Supuesta nueva Consola que iba a sacar Nintendo Que consistía A ser una portátil De dos pantallas Parecida a un Gaming Watch Con un supuesto Remake de Super Mario 64 Y un Mario Kart Que volvería a ser Un personaje Por vehículo La verdad No me lo creía Por completo Hasta que lo vi Posteriormente En la como siempre Revista Club Nintendo Donde se veía Una persona De nombre Reggie Phil Saime Mostrando Esa consolita En su mano Por lo que Ese correo Me estaba diciendo La verdad Todo el tiempo Claro No dudé En empezar a ahorrar Una vez más Para poder llegar A comprarla Y así fue Aunque debo confesar Que me gustó más El prototipo Mostrado en la revista El paquete Venía con un demo Incluido De Metroid Prime Hunters Tenía también Integrado El Picto Chat Pero por aquel entonces Aún no tenía Interés En chatear Mi primer juego Fue ese remake Del Super Mario 64 DS Aunque mayormente Prefería jugarlo Sin usar La pantalla táctil Ya después Poco a poco Con el tiempo Le fui agarrando La onda Y empezar a controlar A los personajes Usando la pantalla táctil Y usando también Hasta el Stylus Aquí no me acuerdo Mucho de cuantos juegos He comprado Ya que muchos Pertenecían a mis primos Solo recuerdo Que compré El Mario Kart DS Y del cual Una vez que lo jugué Empezaba a extrañar Las carreras En pareja Que solía haber En Double Dash Pero ya con el tiempo Me volví a acostumbrar A carreras individuales Este Mario Kart Si que me sorprendió Mucho ya que tenía El doble de pistas Que solía tener Los otros Mario Kart 16 nuevas Y 16 pasadas Remasterizadas Además de poder jugar En modo versus De un jugador Y las misiones Cosa que Ningún otro Mario Kart Tiene hasta el momento Además de ser multidioma Así que por primera vez Jugaba un juego En español Claro También tenía modo online Pero por entonces Aún no tenía Internet inalámbrico Así que me tuve que Conformar con las misiones Y practicar el Grand Prix Recuerdo que también Compré el New Super Mario Bros Aunque los niveles Se me hacían muy fáciles Y cortos Y eso me dejó Algo decepcionado Podría decirse que Lo que más me gustó De ese New Super Mario Bros Fue los minijuegos Tenía también para Estadar jugadores o más Por lo que fue Muy buena excusa Para jugarlo con mis primos Ya con el tiempo Tanto en la revista Como en el internet Se circulaban imágenes De un supuesto nuevo Zelda Con un link más maduro Y sin gráficos El shading Y el rumor de La consola sucesora Al Gamecube Se trataba de Una Nintendo Revolution Que rendía Un tamaño de Tres cajas DVD juntas Y que supondría Cambiar la forma En la que estábamos Acostumbrados a ver los juegos Y que se mostraría En uno de los eventos Más importantes De aquel entonces El E3 En este caso Del año 2005 Pasó el evento Y el presidente De Nintendo De aquel entonces Saturiwata Se presentó Ante el público Mostrando solamente A la mano Un simple quemador De DVD Que sería La supuesta Nintendo Revolution Y nada más No se mostraron Imágenes de los juegos Ni nada Ni siquiera Como sería el control Y eso fue por cuestiones De que no le copiara La competencia Por lo que nos tuvimos Que conformar Con ese quemador A menos que se confirmó Que sería retrocompatible Con juegos de Gamecube Por otra parte Se repararon Las primeras imágenes De ese nuevo Zelda Con una nueva llanura De Hilul Y donde Link Se convertiría En lobo Y que ahora Podrás usar Los Aintes Montado a caballo Sin necesidad De hacer bugs Ni glitches Y que se pasara A llamar Twilight Princess Ya meses después Se dijo Que se iba a mostrar El control De ese Revolution En un próximo evento Llamado Tokyo Game Show Ocurró ese día Y vaya que se parecía Control remoto De la televisión Donde puedes usarlo Como si fuera Espada Raqueta Volante Caña de pescar Etcétera Y junto con Un stick aparte Además de que Se rumoraba Que el Zelda Twilight Princess Que supuestamente Iba a ser exclusivo Para Gamecube Iba a ser compatible Con el Revolution Llegaba a finales Del 2006 Y era un sábado A las 11 de la noche Fue la tienda De videojuegos Más cercana Esperaba que llegara Ese Revolution Que ahora Se pasaría a llamar Y O mejor dicho Wii Llega a la tienda Y ya había gente Y ya había gente Adelante De mi También esperando A que llegara La Wii Por suerte Me lleve conmigo Mi Nintendo DS Para poder entretenerme Y echar retas Con la gente Al Mario Kart DS Mientras esperábamos En el cargado Del almacén Nos dijo Que llegarían 21 consolas Wii En total Por ahora Y del cual Yo alcancé La número 16 Llegó el camión Y empezaron a sacar Ya los empaques En ese momento Ya todos empezamos A aplaudir Y gritar Wii De la emoción Y bueno Ya nos empezamos A formar Yo como siempre Fui al número 16 Llegó la Wii Me compré El Zelda Twilight Princess En su versión De Wii Claro está Y para mis primos El Super Monkey Ball Banana Blitz Y claro Llegué a mi casa A medianoche Y no pude evitar dormirme Estaba desesperado Por probar la Wii Así que me puse De conectarlo todo A la TV Y oh sorpresa Que toma corriente Dejó de funcionar Por lo que me tuve Que esperar hasta El amanecer Ya para poder Conseguir Uno de repuesto Aquí una lección Que podría darles Es que no sean Impacientes Por favor No lo hagan Y bueno Afortunadamente Mis primos Llegaron a tiempo Y nos pusimos A jugar El Wii Sports Mi primo El menor Era muy bueno En el boliche Mi otro primo En el boxeo Yo solo sé Que yo solo Preferiría mucho Jugar al tenis Ya en navidad Mis primos Recibieron su propia Wii Recuerdo ir con mi mamá A la misma tienda Y vi que tenían disponible El adaptador wifi Para poder jugar Online al DS Empezaba comprarlo Pero mi familia Me decía estrictamente Que primeramente Encuentra por internet Gente con quien jugar Online Que podría ser Una mala inversión Así que pues Procedí a obedecer Tiempo después Mis primos y yo Tratamos de usar Las tarjetas SD Para poder pasar Los avances Que teníamos En algunos juegos Pero se requería De una actualización Por lo que Se requería De conectarlo Al wifi Por lo que Mis tíos Procedieron A comprar El adaptador De todos modos Por lo que Al final de cuentas Salí ganando Y gracias a ello Finalmente Pude vivir Mis primeras experiencias Jugando online Al Mario Kart DS Con el Wii Pude conocer también Juegos como Excitrox Rayman Rabbids WarioWare Smooth Boops Sonic y los Aro Secretos Mario Galaxy Metroid Prime 3 Mario Strikers Charge Pero el juego Que estuvimos esperando Mis primos y yo Por mucho fue El Super Smash Bros. Brawl Del cual lo retrasaron Dos veces Me acuerdo todavía Del primer trailer Del E3 2006 Donde los personajes Cambiaban de look De Gamecube Al Wii Es decir Del Melee Al nuevo Brawl En ese momento Ya tenía gente Por internet Con quien jugar online Pero ya después Lamentablemente Ya no jugamos Muy seguido Por cuestiones de lag Con lo que Muchos de nosotros Terminamos jugando Al Mario Kart Wii El cual salió Un mes después De Brawl Que en América Y poco a poco Nos estábamos olvidando De Smash Brawl Incluso me acuerdo Que organizaban Torneos online De Brawl Pero no pude llegar Ni a las semifinales Entonces Pensaba que Brawl Se iba a convertir En mi nuevo vicio Pero a final de cuentas Fue Mario Kart Wii Que superó Mis expectativas 12 jugadores online Sin identidad Usar motos Acobrarse Para ir más rápido Caparazones Por todos lados Uff Etcétera Desde ese entonces Casi no me interesaba Por algún otro juego Un año después Salió el New Super Mario Bros. Wii El cual considero Muy superior Al del DS Modo cooperativo Multiplayer Niveles más desafiantes Secretos Y otros modos de juego Por primera vez Mis primos y yo Ayudándonos mutuamente Aunque yo esperaba Para el DS Un New Super Mario Bros. 2 Que se asemeje Al Super Mario Bros. 3 De la NES Y claro que llegó Un año después El Mario Galaxy 2 Del cual considero Mejor que el 1 Por su nivel de dificultad Y sobre todo Tratar de recolectar La mera última estrella Luego salió Donkey Kong Country Returns Donde lo sentí Un poco seco Ya que Como que faltaban Más personajes Al menos de la familia Kong Y extrañaba A los Kremlings Llegó Llegó el año 2011 Y con ello El Nintendo 3DS La consola portátil Que tendría Una pantalla 3D Sin necesidad De usar lentes especiales En su estreno No había tantos juegos Mi primer juego Fue un Rayman Que supongo Que es el remake Del Rayman 2 De Nintendo 64 Como el 3DS No estaba teniendo Mucho éxito El señor Satoriwata Decidió bajarle De precio Y con ello Compensándonos A los que los compramos En sus primeros días Aunque dándonos Solamente Algunos juegos clásicos De la NES Y Game Boy Advance Con el 3DS Y algunas ofertas Incluidas Puedes descargar Algunos juegos De la tienda virtual Llamada eShop Como Urban Champion Tidebike Mighty Switch Force Kirby's Adventure Entre otros También he comprado El Mario Kart 7 Kitty Carol Surprising New Super Mario Bros 2 Que efectivamente Si fue como El Mario 3 También el Zelda Alimba Team Worlds Y el Smash 4 En ese entonces Dejé de consumir La revista Club Nintendo Ya que por el internet Me informaba Más temprano Ya en el siguiente año Se hablaba del Wii U Pero como prácticamente No presentaba Mucha novedad Más que solo un control Con pantalla Muchos no poníamos Mucho interés en ella Mucha gente Sobre todo Nuestros papás y abuelos La confundieron Con el Wii anterior Con esa consola Solo tuve poco recuerdo Ya que empezaba a trabajar Los demás Solo se fueron Al Playstation 4 Solo compré El New Super Mario Bros U Y Donkey Kong Country Topical Freeze Que lo considero mejor Que Returns El Mario 3D World Y igual modo cooperativo Donde puede jugar Una vez más Con Toad Y la princesa El Mario Kart 8 Para seguir reviviendo Las retas online Con los cuates El Hyrule Warriors Y por supuesto El Smash Que finalmente Se puede jugar De a 8 jugadores Y del cual Hice muchas amistades Presenciales Con el tiempo Ya a finales del año 2016 Ya se anunció La rumorada Nintendo NX Que pasó de ser La Nintendo Switch Que conocemos actualmente Y que prometía bastante Y vaya que lo hizo Aunque ya trabajaba Y ya no me quedaba Corta en dinero Fui a mi tienda favorita Para intentar Proordenarla Pero ya era demasiado tarde Las preventas Ya se habían agotado Por lo que Mi única opción Era esperar al día De lanzamiento Para poder comprarla A otro supermercado Llegó el día 3 de marzo Del 2017 Y después del trabajo Me dirigí Inmediatamente A ese supermercado Y vaya que hay que hacer Comprarlo Ya que era El último Que había Tal parecía Que me he ganado La lotería La estrené Con el Zelda A Breath of the Wild Eso sí A diferencia del Wii U Y algunas otras consolas pasadas Al momento de hacer el unboxing Volví a sentir Esa misma sensación Que cuando Ambrie Mi NES Y Super NES Y el Nintendo 64 No sé por qué Pero volví a sentir Como que tenía 6 o 7 años ¿Será por la nueva versión De la consola entera? No lo sé Pero bueno Sea como sea Me daban ansias De estar agarrando Esos famosísimos Joy-Con Y manoseándolos Con la Switch He disfrutado De varios juegazos Hasta ahorita Como Splatoon 2 y 3 ARMS Mario Odyssey Smash Ultimate Mario Maker 2 Pokémon Espada Arceus Escarlata Zelda Link's Awakening Hyrule Warriors La Era el Cataquismo Wario World Get It Together Metroid Red Zelda Tears of the Kingdom Y el Mario Wonder También me he comprado El port de Mario Kart 8 Deluxe Y hasta la fecha Lo sigo jugando Más que nada Por los DLC También suelo jugar F-099 De vez en cuando Espero ya por lo menos Un remake del GX En el futuro Y aún no he completado Al 100% Algunos juegos Por lo que A veces aprovecho Los fines de semana Para poder hacerlo Y ya que Últimamente No suelo acabar Muchos juegos Al 100% Ya que como saben Ya no es mi hobby Principal Igual pienso Comprarme El sucesor del Switch Que hasta ahorita Le llaman la Switch 2 Ya en un futuro Quien sabe Tal vez no es un melodía Pero ya Esperemos Si ya lo muestren pronto Y gracias a Smash Ultimate Pude reencontrarme Con mis amistades Que hice En Smash del Wii U En los torneos Ya del Ultimate Como ven Actualmente yo tengo Mis propios juegos Y mientras que Mis primos Tienen los suyos Y bueno Muchas gracias Por tomarse En molestia De escuchar Mi historia Gamer Hasta el momento Síganme también En las redes sociales Que dejaré Aquí en la descripción Y una vez más Muchas gracias Por su apoyo al canal Recuerden Nunca dejen de jugar Y espero Y puedan terminar Sus propios proyectos Lo que sea Que están haciendo Sea cantar Actuar O whatever Mientras Dejo acá Por la pantalla Otros videos Que tal vez Les puedan interesar Para que los chequen Recuerden que Si les gustó este video Ya saben Pulgarcito para arriba Y si les gustaría Ver tutoriales Tips u otros conceptos Suscríbase Y activa la campanita Y ya nos vemos En un próximo video Y yo soy Escarín Valdez Y nos vemos En la próxima Bye